El gobierno de Estados Unidos aseguró el lunes que el presidente Joe Biden está preparando su respuesta al ataque con drones que dejó tres soldados muertos en Jordania. El presidente se ha reunido dos veces con su equipo de seguridad nacional, ayer y hoy. Está evaluando las opciones. Como dijo ayer, vamos a responder. Lo haremos a nuestro tiempo. Lo haremos como decida el presidente como comandante en jefe. Lo haremos con plena conciencia de que estos grupos respaldados por Teherán se cobraron vidas de tropas estadounidenses. Es la primera vez que mueren soldados estadounidenses en un ataque desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. El Pentágono aseguró que no busca un conflicto con Irán, pero señaló que el ataque constituye una escalada que requiere una respuesta. Irán negó las acusaciones de que apoyaba a los grupos responsables del incidente, en la base ubicada en el noreste de Jordania, cerca de las fronteras con Irak y Siria. La República Islámica de Irán no ve con buenos ojos la expansión del conflicto en la región. No interfieren las decisiones de los grupos de la resistencia sobre cómo apoyar a la nación palestina o defenderse de cualquier agresión u ocupación. Medio Oriente se encuentra bajo fuerte tensión con el aumento de las operaciones militares en la franja de Gaza. Y este ataque en Jordania genera temores de que el conflicto se expanda e involucre directamente a Irán.